Con Joan Sebastián en su natal, Juliántela, la gente sigue demostrándole su afecto con cadenas de oraciones y misas. En exclusiva les presentamos el testimonio de una persona muy enferma a quien el cantante apoyó hasta los últimos días de su vida. Desde Guerrero, Magalia Yala nos tiene su testimonio. Adelante, Maga, te escuchamos. Se trata de un joven de 25 años a quien Joan Sebastián apoyaba para sus tratamientos de modiálisis y por esa razón su madre asistió a la iglesia de Juliántela para pedir por el hombre al que consideraba un ángel y un padre para su hijo. El pueblo de Juliántela acudió al llamado para el sexto rosario en memoria de Joan Sebastián. Fue una misa íntima para la familia, pero permitieron que fuéramos testigos de la solidaridad que emana de los vecinos que se organizaron para dar tamales, atole, café y pastel a los asistentes. Es bonito, es una satisfacción, es un granito de todo lo que él nos ha dado. Sobran los comentarios de amor hacia Joan Sebastián. Entender este fenómeno masivo parece complejo, pero es sencillo cuando uno se acerca a platicar con personas como Raquel Ocampo, quien asegura que el cantante le salvó la vida a su hijo. Para mí fue un ángel que cayó del cielo. Cuando él falleció yo sentí que se iba como mi padre para mí. Raquel nos invitó a conocer a su hijo Jorge Villalobos, quien desde los 14 años padece insuficiencia renal. Joan Sebastián hace 7 años se enteró y desde entonces le brindó su apoyo incondicional. Él me decía que él me entendía porque tener una enfermedad no era fácil y que yo le echara muchas ganas, que teníamos que seguir adelante, que solamente Dios era el que decidía cuándo nos tendríamos que ir. El día que murió Joan Sebastián, Jorge estaba internado por una fístula que le pusieron para sus tratamientos, pues sus venas están dañadas de tal manera que ya no pasan los medicamentos. El joven con insuficiencia renal espera que la familia de Joan Sebastián pueda seguirlo apoyando y que pronto aparezca un donador. Con esta información, regreso al estudio. Muchísimas gracias, Magali. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.